Estamos hablando de lo que ahora se llama la tragedia del Chayao, que ocurrió el 22 de marzo. Hubo un reclamo esta mañana y va a haber otro en las próximas horas, donde la gente está pidiendo justicia, principalmente por la situación en la que ha quedado el conductor de vehículo, que termina en un primer momento con dos personas fallecidas y luego una persona internada, una chica que termina falleciendo a los pocos días. Lo que quieren familiares y amigos es el cambio de carátula. Estamos pidiendo el cambio de carátula, que esto no quede impune. Que se cambie a qué calificación y por qué. A homicidio doloso, porque creemos que este señor ha cometido, no sé si decirlo, una imprudencia, no sé cómo decirlo, pero él en ningún momento ha frenado, en ningún momento ha tenido empatía con la familia, con las personas fallecidas, quedaron las personas ahí y él se bajó de su auto y lo único que se preocupó fue de su auto, digamos. O sea, queremos que esto cambie, que se haga justicia, que este señor vaya preso, que no tenga el beneficio de la prisión domiciliaria. Algo debe haber porque se le ha puesto una fianza de 5 millones, con un delito que en dos días podría estar en su casa sin pagar, digamos, ninguna fianza. Queremos también que se le ponga una tobillera. Es para doloso, porque no mató a una persona, mató a tres. Él con la plata ofreció plata a los estudios. ¿Y por qué tuvo que pagar plata si es como dicen que fue un accidente, que no tuvo la intención? No, no, no. Él pagó y él tiene una causa que está guardada bajo siete llaves. Y creería yo que es por lo mismo, porque el pensamiento de ellos es, lo pago, pongo plata, no voy preso y que el seguro lo pague. A mi hijo la plata no me lo devuelve. Esto tiene que ser un antes y un después, para que no hayan más Pablo, más Dayana, más Andrea, más gente que llore, porque ellos por tener plata se creen los dueños. Cuando permanentemente salimos a la calle y sentimos que nos tiran los autos encima. Junta le dio la domiciliaria, pero no la cumple. Acá hay un agravante fuerte, que es la velocidad. No pueden decir que iba a una velocidad prudente, y entonces lo dejan como homicidio agravado por la multiplicidad de víctimas. Cuando estamos hablando de un vehículo que quedó prácticamente destrozado, mi hermano y Pablo estaban debajo del vehículo. Y las imágenes que se ven por todos lados, en todos los medios, que se mostraron de cómo estaba el vehículo, en el árbol estrellado, en ese momento mi hermana seguía abajo. Entonces no me pueden decir que es una velocidad prudente. Creo que todos los que manejan somos conscientes de que un vehículo es un arma. Y que si vas a una velocidad, en una rotonda donde no tenés que ir, a una velocidad alta, es obvio que te vas a matar o vas a matar a una persona. Nunca fue despacio, porque ellos, fue impresionante. Yo llegué a los pocos minutos como ellos quedaron en el accidente debajo del auto y mi hija había volado 8 metros.